Yo sí quise, aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freite toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos, tenemos más tiempo. Porque yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal, no, déjalo así más bien. Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. La guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. La guitarra para zurdo, porque el mundo cree. Hola, ¿qué hace? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente. El único programa que es bueno, bonito y barato. Soy Furia, el de Intensamente. Ah, muy buenas noches, muy buenas noches. Miren, el día de hoy, bueno, queríamos agradecerle por la receptividad de la semana pasada. Queríamos agradecerle a toda la gente que ha estado pendiente de esta nueva temporada de zurda conducta. Zurda conducta. Queríamos también invitarlos desde ya, ya la gente sabe que no es para nadie un secreto. Pero queríamos invitarlo porque el día de hoy va a estar Tarek Gobernador, no Tarek William Saab, fiscal general de la República. Que bueno, ese jingle generó todavía, genera como una especie de ritornelo en la conciencia de la gente, porque tuvo una pegada que para nadie es un secreto, para nadie es un secreto. Así que vamos con la etiqueta, así que descargue esa alegría chavista, descargue, prestidigite su histeria a través de las redes sociales con numeral Tarek William Saab en ZK. Numeral Tarek William Saab en ZK. En cualquier momento lo vamos a colocar en el degenerador de caracteres para que todos ustedes estén pendientes, para que la abuelita empiece a lanzar sus tweets, a mandar sus fotografías. También vamos a colocar el nuevo correo de zurda conducta para que aquellas personas, bandas, agrupaciones folclóricas, agrupaciones culturales que quieran presentarse acá, pues puedan mandar su información por ahí. Bueno, lo que nos concierne. Yo tengo que decirlo y es una cosa que aquellas personas que hemos vivido la guerra de cerca, pues nos duele de sobremanera. Y es la imposibilidad de algún sector de poder dirimir las diferencias a través del diálogo. De que no sea el grito ensordecedor de una bala en tu sien lo que determine la imposición de una idea. De que no sea la razón de la fuerza, sino la fuerza de la razón. O al contrario, lo que se quiere es que sea la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza. Y nosotros hemos visto despavoridos, por decirlo de alguna manera. Hoy la compañera Delcy Rodríguez decía que había un sicario del diálogo que se llama Julio Borges. Y yo tengo que decirlo, pendiente con el video número 21. Julio Borges sacó a su familia hace dos días por el aeropuerto, fuera del país. Como cada uno de ellos han sacado a sus hijos, ojo, porque es ese sector, como pasa en el caso colombiano, que ellos nunca han peleado una guerra, pero son los promotores de una guerra. Porque al final es el pueblo humilde el que termina confrontando. El presidente Nicolás Maduro ha hecho un llamado irrestricto, permanente, consecuente a la paz. ¿Y qué se escucha del otro lado? ¿Qué se antepone del otro lado? El sonido ensordecedor de la guerra. Por ahí hay un fake news que está saliendo, que le habían lanzado un atentado a Timochenko de la FARC. Que eso es lo que muchos quisieran. Escúchese bien. Que se está lanzando de candidato presidencial por el partido FARC en Colombia. En Colombia, en este proceso de paz, han asesinado a más de 600 personas. Nadie dice absolutamente nada. Pero es desde Colombia en donde salió la llamada para decirle a Julio Borges, retírate del diálogo. Porque son los que han ganado en la guerra. Santos, Uribe, Borges, Leopoldo López, Capriles, son los que ganan en la guerra. No ponen ni un muerto. No se sacrifican. Pero llaman a su pueblo, al que lo sigue, como si fuesen un flautista de Hanley, a la guerra. Así es una bicoca con la familia afuera. Nuestros hijos están aquí. Nosotros nos estamos pensando el futuro de Venezuela aquí. Nosotros no tenemos una casa en Dominicana. O nosotros después del diálogo no nos vamos de farra, como lo hacen Rosales, Borges y el otro, llamando a las chicas para que le aligeren la carga histórica que pesa sobre sus espaldas. Y que lastimosamente estos personajes dejan de ser unos ventrílocuos para ser los títeres de la guerra. Y hay que decirlo, al pueblo de Venezuela hay que hacerle un llamado responsable. Porque la gira de Tylerson no es de gratis. Estamos hablando del expresidente de Edson Móvil que perdió una querella jurídica de una cantidad, bueno, una especie de cifra astronómica que la perdió con Venezuela cuando era presidente de Edson Móvil. Rez Tylerson habla por la herida, pero esa herida de Tylerson hablando pudiese generar demasiadas muertes. Yo quisiera mostrar este video. Nosotros tenemos hoy de invitado especial a Tarek William Saad, fiscal, ex gobernador, ex defensor del pueblo, hombre que en el año 86 estaba defendiendo a cabeza de mango porque se le metía a su casa la PTJ y entonces le volvían el cuarto añicos y María tenía que salir a defender a su hijo, a Ovaldo Rivero. Estamos hablando de una persona y hoy vamos a tener un programa especial, pero vamos a estar hablando de todo esto. A los que hemos vivido la guerra no nos interesa la guerra y a los que promulgan la guerra nunca se han sacrificado y han estado en el campo de batalla, créanmelo. Ni los hijos de Santos, ni los hijos de Borges, porque ellos aparte de que están haciendo todo lo posible para que se coarte la posibilidad de comprar alimentos, de comprar medicina, que ese ha sido su lobby, que las sanciones no son dirigidas a Diosdado, ni a Nicolás Maduro, ni a Tarek William Saad, ni a los compañeros que están en la lista de sancionados, no son para ellos. Es para el pueblo venezolano que cuando quiere buscar medicina no la puede encontrar y porque tenemos bloqueado 3 mil millones de dólares. Y porque como dice el compañero Diosdado Cabeño, es que nosotros no queremos que nos regalen nada. Nosotros lo que queremos, ¿verdad? Es poder comprar las cosas. Y esos países que dicen, no, la crisis humanitaria en Venezuela. ¿Qué están haciendo con los venezolanos en Perú? ¿Cómo los están tratando? ¿Qué están haciendo con los venezolanos en Colombia? ¿Los están tratando bien? ¿Qué están haciendo con los venezolanos en Chile? Ah, ellos son los salvadores de Venezuela y del venezolano y de la venezolanidad. Pero cuando el venezolano está allá, no, qué bolas, ese venezolano está formado. Ese venezolano es ingeniero. Las mujeres, aparte de ser ingenieros, son bonitas. Esa élite latinoamericana en la pandilla del Grupo de Lima es la que van a venir a defender a Venezuela cuando están explotando laboralmente a los venezolanos. Es la pregunta que hay que hacerse y empezó su reconducta. Empezamos con este video y ya recuerden arroba la zurda de Chávez, arroba la guión bajo zurda guión bajo de guión bajo Chávez. Adi, te quiero mucho por haberle puesto ese nombre tan largo a la cuenta de Instagram. Vamos al video y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿De dónde comenzar? Hola, Negra. Hola, Pérez. ¿Cómo estás, Negra? Un poco a la Negra, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, bienvenida a Turda Conducta. Bueno, es así como que soy yo, es el pan. Bueno, el video que acabamos de ver, rapidito para entrar en materia, ¿cómo cambia la vida de una niña durante un año con un conflicto armado? En verdad, ¿alguien ha pensado qué es lo que pasa por la mente de los chamos que son los más afectados cuando ese tipo de conflictos por algún tipo de interés, sobre todo económico, ocurren? Yo creo que los hijos de Julio Borges sus tripochos, más los otros hijos no, porque ya están fuera del país. Igual que los hijos de Henry Ramos, que es otro que también bastante tela ha cortado en este caso. La mayoría de los 850 hijos que tiene Rosales, porque tiene bastante hijos, todos también están fuera del país. ¿Quiénes son los que están aquí? Los hijos del pueblo, los hijos de los pobres, los hijos de los que nos tenemos que calar todas las vicisitudes, gracias a que esta gente se dio la tarea de hacer un lobby internacional solicitando más presiones económicas para ver si así salía de una vez por todas el régimen de Maduro. Y Maduro está allí por los votos, simplemente porque aquí hay democracia. Yo creo que exceso de democracia y libertad de expresión. Buenas noches, Mango, ¿cómo estás tú? Buenas noches, Nera. Buenas noches, Pedro. Buenas noches a todos los usuarios de Venezuela y Televisión. Buenas noches a todos los técnicos, ¿qué pasa? ¿Puedes? ¿Hay bulla aquí o no hay bulla? ¡Aplausos! ¡Vale! ¿Qué pasa? ¿Están como que dormidos? Hoy, no señor, ¿qué pasa? Alta moral, señores, para todos y para todas y esa es la actitud por allá arriba. Se habla, se dice, se comenta y se conspira contra la patria. violación de derechos humanos, ataques terroristas. Hoy vamos a conversar un poquito de eso. Pero, sería interesante, echar un ojito, revisen, cierran los ojitos un poquito y revisen lo que está sucediendo en Colombia, revisen lo que está sucediendo en Honduras, revisen lo que está sucediendo en Argentina, en Brasil. Se dice que en Venezuela se violan derechos humanos. ¿Quién viola derechos humanos acá? ¿Qué hay detrás de toda la operación mediática en contra de Venezuela? ¿Qué hay detrás de todo este aparato mediático que no ataca a los sectores precisamente que están conspirando contra la revolución sino que está fortaleciendo precisamente a los sectores que están atacando al pueblo? Señora, usted que está viendo el programa en este momento, tal vez es opositora, tal vez está con la revolución, el que le esconde la comida a usted, el que está fuéndole sanciones al pueblo venezolano y camina libremente por las calles desde Venezuela, es un patriota. ¿Dónde están tus derechos? ¿Dónde están nuestros derechos? Sería interesante revisar lo que sucedió en la década de los 80, de los 90, de los 70. ¿Qué sucedió en este país? Revisemos los titulares, revisemos los medios de comunicación. tenemos una crisis, tenemos una crisis, les han dicho que no, sí la tenemos, pero también digan que tenemos un bloqueo y que tenemos cómplices del bloqueo terrorista en contra del pueblo venezolano que están acá, que sacaron a su familia, como dicen mis compañeros, los sacaron. Muchos de ellos agarran su avioneta los fines de semana y se van para Uy, se van para Curacao, o se van a Las Antillas a hacer mercado, o se van a Colombia a hacer mercado y se vienen los fines de semana. Sabroso, ¿verdad? Cosas están pasando por aquí y por allá. Vamos con un video. Vamos con un video, vamos con un video, señor Cabeza de Mango, ya saben, la etiqueta es numeral Tarek William Saad en ZK, ya está de sexta la etiqueta y todavía no ha salido un artista de rock and roll, le gusta la música de Jim Morrison, le gusta ACDC, le gusta la simpatía por el diablo como el señor Cabeza de Mango, etcétera, etcétera. Vemos este video, ya venimos con más de Sur de Conducta. Esta burguesía, la burguesía apátrida, no significa todos los sectores de la oposición, no. Más bien, yo le hago un llamado a los sectores racionales de la oposición, que no se dejen llevar de nuevo por la vía incendiaria. Ellos están diciendo ya que bueno, que si no ganan es porque yo hice fraude. Ese es parte del plan de la violencia, ¿ves? No, ganó la oposición, el tirano no reconoce, ya me imagino a CNN y los canales mundiales, ya me imagino a Naciones Unidas y otros países exigiendo que Chávez reconozca y estos aquí desatando violencia, buscando sangre, que Dios nos libre, para después echarme a mí la culpa. Chávez, asesino, Naciones Unidas, intervención, ese plan lo están haciendo aquí y en varias partes del mundo. Ese plan también tenemos nosotros que derrotarlo y lo vamos a neutralizar. Uno de los puntos que estaba sobre la mesa de diálogo en República Dominicana, que lo discutieron durante varios meses, lo discutieron incluso días antes aquí en Caracas, junto con los voceros de la derecha venezolana, fue el tema del reconocimiento de los resultados en las elecciones que ellos tienen años solicitando. Porque uno de los puntos de honor de la oposición venezolana siempre ha sido el adelanto de elecciones. Le damos el adelanto de elecciones. Dentro de ese papel de trabajo se dice, bueno, vamos a afirmar aquí que gane quien gane el otro reconoce los resultados. Los tipos se pararon de la mesa, viejo. Se pararon de la mesa. Y que hay que decir que nosotros queríamos hacer las elecciones el 8 de marzo y no pudimos. Y después otro de los planteamientos era el 15 de marzo y nos tocó ceder. Ahorita las elecciones son el 22 de abril y le vamos a meter medio guarinei, como debe ser. ¿No? La expresión se entiende, ¿no? Medio guarinei. Se entiende, se llama la proxémica. ¿Sabes? Decía medio wiri. Medio wiri. Nosotros lo que estamos esperando es dirimir las diferencias en términos electorales. Yo creo que va a ser wiri medio. Así mismo, pero han hecho perder tiempo al presidente de República Dominicana, han hecho perder tiempo al expresidente Rodríguez Zapatero, a los cancilleres que han ido. Ellos dicen que no van al diálogo y de repente aparece Rosales en una juerga con Julio Borges y uno no entiende absolutamente nada. Lo que es Zapatero, todo ese combo español, la monarquía, eso no son santos de devoción de ninguno de nosotros. Pero a mí me dio pena ajena la carta del señor Zapatero hacia los señores. Me dio pena. Me dio pena con él. Hay una frase de Zapatero que dice que la paz de Latinoamérica depende del diálogo en Venezuela. Y hay unos sicarios de ese diálogo que tienen nombre y apellido. Para mí, Julio Borges debería estar preso por traición a la patria porque es una persona que ha hecho lobby en los bancos alemanes, en cualquier tipo de organismo internacional para que se bloquee porque ellos, según su lógica, es que si se seguía llegando con total normalidad la caja de los CLAC, Nicolás Maduro se iba a aferrar en el poder y por eso había que hacer todo lo posible para que la caja de los CLAC no llegara con la regulación o con la regularidad. Pero vamos a pasar a otro video. ¿Tenemos otro video? Tenemos otro video. Somos los de Chávez. Vamos y regresamos a la turba de Chávez. 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 Nunca serás lo suficientemente fuerte ni disciplinado. Tú no estarás entre los mejores y jamás serás reconocido. Tú nunca vas a lograr estudiar. Mucho menos entrarás a una universidad. Tú tienes el rancho en la cabeza. Ni en sueños tendrás un apartamento. Y jamás lograrás transformar nada. El Lumpen, los monos y las hordas. Ustedes no gobernarán este país. Jamás conocerán la grandeza. Y nunca lograrán una revolución. Y mucho menos la revolución de las revoluciones del siglo XXI. Cuando se habla de los derechos del pueblo, de los derechos a la vivienda, de los derechos a la educación, de los derechos a la alimentación, de los derechos adquiridos en la revolución, de los derechos a las misiones sociales, se habla de revolución. Y hablamos de revolución precisamente por eso. Recuerde usted lo que sucedió en la cuarta con los derechos sociales, el derecho a la vivienda. ¿Cuáles eran los derechos a la vivienda? Recordemos lo que sucedió aquí mismo en la pastora, en San José. A la gente de la tormenta de Brecht. ¿La llevaron a qué? A container. ¿Recuerdan ustedes los casos Tacagua? Con la Tacagua, Vieja Tacagua. El Cerro de las Madres en La Vega. El Cerro de las Madres en La Vega. Blandín. Y todo lo que... Vamos a ponerlo ahí mismito. La tormenta de Brecht. Mira, hay un señor responsable de doble situación de violación de derechos humanos en Venezuela. Antonio Ledesma. Ah, pero tiene un magister en eso. La tormenta de Brecht. La ayuda internacional que llegó a Venezuela en ese momento. Eso voló. Señor alcalde Ledesma. El caso del retén de Katia. Doble masacre. 27 de noviembre y 27 de febrero. Ledesma, no me la contaron. La viví. La viví. Yo vi en el bloque del frente del 23 de enero. Lo que hizo en Lollada. Un primero de enero. Buboneros. Trabajadores informales, como usted lo quiera llamar. Abuelito. Era el terror de los abuelitos. Y ese es el presidente simbólico de Venezuela. Pero vamos con otro video porque yo creo que ya la gente está desesperada. Quieren ver a un artista del rock and roll. Se llama Tarek William Saab. Vamos al video. ¿Vino con su banda? Vino con una banda. Va a tocar. Va a tocar deck metal. Veamos este video y ya regresamos con más de Zurda Conducta. Lo ligamos al corte y al regreso Númeral Tarek William Saab en ZK. Númeral Tarek William Saab en ZK. Descargue esa alegría chavista. Y perdónenos la torrancia, pero vamos a hacer así toda la vida. Discúlpame mamá, por favor, de haber criado a esta criatura, por favor. Vamos al video. Lo que quiero decirle, camarada, ustedes lo saben, es más profundo, más profundo. Uno revolucionario pudiera estar inconforme, descontento o descontenta por esto, por aquello, o porque todavía no me han dado mi casa, porque la misión vivienda no ha llegado todavía a mi pueblo. ¿Está bien? Uno puede estar descontento con razones y uno tiene que criticar con razones. Carajo, pero eso no significa que van a apoyar a la burguesía, porque eso es traición a la revolución. Uno puede criticar a la revolución, pero este es el camino de la salvación de la patria. que nadie se equivoque, que nadie se deje confundir. Por eso yo estoy seguro que aún con los problemas que todavía tenemos y que la burguesía trata de explotar para sembrar dudas en el pueblo, porque a ellos no les interesa nada la vida del pueblo y menos la vida de los pobres. Ustedes saben que podemos fallar, pero lo que tenemos aquí en el pecho, en el corazón, es amor del bueno por el pueblo y por los más necesitados. Súbele, súbele, súbele a la música, súbele a la música que empezó, se prendió esa. Súbele a la música. que corra a tu conciencia. ¿Ya llegó? Creo que llegó. Mira, ven acá, pon esa canción, ¿cuál es? Por favor. Déjala, déjala que suene. ¿Déjala que? La versión moderna. Dale, ahora sí, suéltala, suéltala. Suéltala. Suéltala, 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 que se prendió. Se prendió esa. Se prendió esa. Estoy que salgo corriendo. Estoy que salgo corriendo. ¿No suena el timbre todavía? No, yo, hoy yo abro la puerta. Parece a don Francisco. Hoy yo abro la puerta. Parece a don Francisco, pero no creo que estoy. Me parece a don Francisco. Don Francisco rock and roll. Saben que hoy estábamos hablando en la oficina sobre el tema de la... ¡Voy! Llegó, llegó alguien, llegó alguien. La negra siempre va a mi casa. ¡Ey, ey! Ha llegado el invitado. ¡Ha llegado el invitado! ¡Un aplauso! Claro. Aquí todo el mundo tiene llave en esta casa. ¿Quién es el dueño de esta casa? Bueno, el primero que tenía era a Dios dado porque Dios todo lo puede y además es omnisciente y es omnipresente en todos lados. Lo del cual ellos creen que lo mira siempre Dios dado por todos lados. Antes era Fidel. Antes era Fidel, ahora es Dios dado. Estamos aquí con un personaje. No sé si tenemos otra canción por ahí. buscar una versión pero la versión moderna. Hay que ponerle la versión la versión que es a este señor amante del rock and roll de la poesía de Baudelier, de Rimbaud. Es justo un poeta. De Bretón. De André Bretón. De Paul Eluard. Paola Eluard. Eluard. El chino Valera Mora. Del chino Valera Mora. Mira, te traje este libro especialmente carvajalino porque me dijeron que tú sabes leer árabe. Yo sé leer árabe. Yo soy el alfabeta también en siete idiomas. traducido al árabe pero me dijeron que tú hablas árabe. Muchísimas gracias, hermano. También tenemos otro libro que se llama aquí Los niños del infortunio. Memorias de la misión médica cubana en Pakistán de Tarek William Satt. Si lo tenemos lo podemos ponchar por ahí. Pero vamos a estar hablando de otras cosas. De otras cosas. ¿Cómo te sientes Tarek William Satt? Bueno, mira, tú sabes que este es un programa que tiene energía. Que tiene mucha mucha vibra, ¿no? Yo he estado en este programa en otras oportunidades e independientemente de lo que pueda o no gustarle a algún público la irreverencia la autocrítica el promover incluso como ustedes lo hacen la cultura muchas veces la literatura yo creo que tiene también un consenso. Por lo tanto, bueno, son amigos ustedes. Súbenle un pelín a la canción. ¿A ti por qué te gusta esa música, hermano? ¿Cuándo escuchabas tú esta música? Súbele, súbele, súbele. Mira. Légase el pasito pero con la barriga ahora. Te parás de la estación. Mira. Tú sabes que yo yo comencé a escuchar rock and roll luego que hice un viaje con mi familia Curazao. Teniendo yo como diez años mis primos hermanos hijos de del hermano de mi padre uno de los fundadores del Tigre ellos se criaron entre Curazao y Holanda pues imagínate para un joven un niño mejor dicho de primaria llegar y conocer esos chamos que eran hippies de verdad me mostraron un mundo de libre pensamiento y lo que escuchaban en esa época yo estoy hablando imagínate el año 71 72 73 era el rock and roll clásico de la época. Oye ¿quiénes eran? Bueno mira recuerdo Pink Floyd recuerdo los Rolling Stones recuerdo Neil Young por cierto Bob Dylan estoy hablando para un chamo de primaria a partir de ahí obviamente me conecté claro estuve dos semanas en Curazao a partir de ahí me identifique con una música que yo la veo como de contracultura siempre el rock and roll ¿en el PRB permitían escuchar? claro mira el PRB dice que no no podía escuchar el rock and roll no ¿quién dijo eso? Mango ¿permitían en el PRB escuchar rock and roll? yo comencé a militar en el PRB exactamente teniendo 15 años de edad y el PRB tenía un frente cultural el PRB ruptura ¿no? un frente cultural sumamente poderoso donde había poetas el chino Valera Mora militaba en el PRB ruptura fruto viva fruto viva estaba en el en el consejo de redacción brillantes intelectuales ¿verdad? venezolanos a pesar de ser un movimiento de izquierda radical era un movimiento que le dio mucha fuerza al tema cultural por ejemplo recuerdo que ellos crearon el frente movimiento de poderes creadores del pueblo Aquiles Nazoa cuando nadie hablaba de Aquiles Nazoa el MPC PAN se hicieron encuentros culturales en Lara en Mérida y todo eso por supuesto hizo de nosotros ser militantes del humanismo de la izquierda desde una perspectiva también cultural literaria subversiva ¿cómo era eso que tú defendías a Mango en 1986 y ya andaba en problemas? eso es verdad en problemas mira lo que denominan peo pensamiento empírico ni presente yo te digo una cosa yo creo que la mamá de Mango es una mártir María María te amamos una gran mujer un aplauso para María María está viendo el programa ahorita me mandó un mensaje es una gran señora mira porque yo era un activista de derechos humanos sui generis mi oficina era portátil era luego si logramos cuando se da por ejemplo el aluvión del Caracaso lo terrible que significó esa masacre como terrorismo de Estado el tema de derechos humanos tuvo otra connotación yo milité junto al padre Matías Camuña en Petare la comisión municipal de Petare yo si puedo hablar de la militancia de derechos humanos batiéndose contra los cuerpos de seguridad del Estado y teniendo como pasaje el microbus o el metro no los que ahora no los que ahora y no los voy a nombrar porque no vale la pena tienen pasaje ida y vuelta con hoteles cinco y cuatro estrellas al año por todas las capitales del mundo y que cobran por cada carajito guarimbero que metían presos mil quinientos dólares dos mil dólares la historia la historia juzgará pero lo que te puedo hablar es de esa época defender a alguien que militase en los movimientos sociales o en un partido de izquierdo de extrema izquierda Pink Floyd esa música es una de mis favoritas subele subele la canción porque estás hablando de todo te datearon te datearon te datearon bien que canción es esa no vas a saber Wish Wish que más pues oye entonces yo soy más de la salsa yo soy más de la salsa yo soy más de la tendencia de Santana Wish es una canción es un clásico de Pink Floyd Pink Floyd tú sabes que se disolvió pero no muere así mismo como no muere la lucha como no muere la lucha por los derechos humanos bueno que es lo que te estoy narrando tú sabes que ser un activista un militante de derechos humanos en los años 70 80 y 90 era tener una condena de muerte y no hablo y no estoy aquí mintiendo ¿por qué? porque ponte tu mango me consta que lo allanaban lo allanaban a la DC le tumbaban la casa le desbarataban la casa le desordenaban el cuarto no 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 pero no no era para era duro era duro era para para matarlo para buscarlo para torturarlo porque eran los grupos alternativos que había en el 23 de enero que no eran grupos armados eran grupos sociales de una gran yo diría venimos de ese movimiento de un gran protagonismo social entonces ¿qué pasa? allá existía una cuestión que era que te detenían 14 días y no te ponían a la orden de tribunales de enmenes de un público ni de nada 14 días incluso y en esos 14 días te torturaban te podían desaparecer y matar y ahí no había medios que hablasen de derechos humanos ahí no había difusión nacional ni internacional y existían personas como digamos no solamente voy a hablar de mí había diputados como por ejemplo al congreso Se Vicente Arangel él tenía inmunidad parlamentaria yo no tenía ninguna inmunidad entonces ¿qué ocurría conmigo? que me asociaban a los presuntos delitos de mis defendidos si tú te defiendes a mango tú tienes que ver con los de mango si tú estás defendiendo la mampara jurídica y no era así si tú estás defendiendo a la gente de Douglas Bravo que era yo militaba pues en el PRB ruptura al flaco Prada es porque tú estás metido en las causas de ellos que eran siempre de carácter militar tribunales militares ¿estuviste preso alguna vez por buscar a alguien? mira al menos te voy a hablar de 5 veces la más riesgosa y terrible fue en la dirección de inteligencia militar en el año de 1993 por defender a Juancho Barreto me debe estar viendo ahorita en el estado de Trujillo se traen como a 8 o 9 dirigentes estudiantiles de Trujillo y entonces llego yo a defenderlo porque era así no era pago ni que te voy a apoderar no, no uno lo sentía como un hecho de vida y uno se ganó ese prestigio por eso de pronto discuto con el soldado un soldado con un fusil de que tenía esa visita que iba a romper una incomunicación y el soldado agarré mi sello déjeme hablar con mi superior y de pronto entré como detenido fue la la reciente vez posterior a la del 11 de abril la del 12 de abril de 2012 el 11 de abril te da muchos coquitos ¿no? no, ojalá fueran coquitos ahí era amenaza de matarte ¿quién estaba ahí? ¿quién estaba ahí detrás? ¿quién, quién, quién? si hacemos un análisis de quién estaba lamentablemente voceros de los que hablan hoy de derechos humanos que no tuvieron que no vivieron lo que vivió la militancia o el movimiento nacional de derechos humanos te repito que que era de mucha gente mira yo reivindico muchos nombres por ejemplo abogados valientes como Agustín Calzadilla tal vez ni nadie ni lo recordará este yo me sumo a ese movimiento individualidades pero también grupos yo pude rescatar lo que hizo la red de apoyo por la justicia de la paz en aquella época pero habían otros que no pisaban mira uno pisaba tribunales ministerio público entregaba escritos este ejercía incluso rompía en comunicaciones en sótanos de la policía te estoy hablando en ese por ejemplo en el DIN en la DICI y la consecuencia ¿cuál era? que te citaban para saber por qué tú estabas defendiendo por ejemplo al actual presidente de la república dos veces tuve que romper sus incomunicaciones que le tenían en la DICIP a la propia primera dama Silvia Flores a Freddy Bernal casi que rompió tu récord bueno no lo rompió pero unas 10 veces fue detenido entre el año 92 y 97 hay un personaje oye vale metálica entonces ¿qué pasó? hay un personaje ¿estás escuchando? este es el hilo musical este es el tema alguien alguien este es el timeline de tu vida en términos musicales alguien les avisó no fue el smarter de metálica claro hay un personaje pero entonces fíjate lo del 2002 fíjate todo esto uno luego llega a la constituyente hace el esfuerzo de darle a la constitución de la república bolivariana de Venezuela un título no un capítulo un título de derechos humanos que reivindica los derechos civiles políticos todo esto ¿verdad? y que yo hago una autocrítica podrán haber deficiencias claro que las hay pero por lo menos la cultura del terrorismo de estado que la había en el pasado la institucionalización de la tortura de la ejecución extrajudicial de la desaparición forzada no es una política de estado en Venezuela eso es un gran avance institucional porque opera el sistema de justicia para sancionar castigar investigar con todas las fallas que pudiéramos evaluar qué país no tiene fallas en el mundo sobre estos temas entonces fíjate viene el golpe de estado fascista del 2002 y yo ejercía la presidencia de la comisión de política exterior y me llevaron detenido y grabaron levantándote a coquito yo vi los videos levantaba Leopoldo López estaba ahí y te levantaba a coquito esos voceros anunciaron mi detención previamente en Globovisión porque ellos decían ¿y por qué? ¿dónde está fulano de tal? ¿dónde están los derechos humanos de la gente? maldito ¿has tenido la oportunidad de conversar con una hora? fíjate pero pasó media hora y una hora y una turba una turba como de 200 personas intentó lincharme mucha gente dice ah pero bueno fueron solo dos días bueno fueron los dos días del golpe si el golpe dura más yo me pudro ahí porque ¿qué me dijo el fiscal entre comillas que me atendió? cuando me llevan bajo el engaño que yo iba y que hablaba con el presidente le digo ¿presidente Chávez? no el presidente Carmona a la una de la tarde del 12 de abril ¿esto fue la? claro así pues ellos saben que tenía inmunidad que era presidente de la comisión de exterior y que yo ¿qué voy a hablar yo con ese señor? el presidente Chávez le digo yo al jefe de la DC que me detiene ¿verdad? me dice no porque tú vas primero a una entrevista con el director de la DC le digo ajá aquí en Carlos Aguilera le dice no no Ovidio Poyoli imagínate eso lo tengo clarito hace ya 15 16 años bueno pura mentira me llevan me montaron en 3-4 carros diferentes quisieron que yo firmara una un papel donde dijera que no me habían maltratado que la detención fue legal yo le digo no pero ¿cómo legal o asesino ni orden de tribunales ni nada yo tengo inmunidad parlamentaria o sea ¿qué es esto? bueno no usted va ahorita a la entrevista que se le ha citado pero queríamos era que quedara constancia que todo ha sido bajo el estado derecho porque te dimos unos golpes y te grabamos y te grabamos para criminalizarte la cuestión era criminalizar para que te maten para que te linchen y lo que te quería concluir rápidamente cuando llego a la DC veo que me llevan oye al helicoide llego ¿qué es esto? división de investigación y me caen tres de birro ahí me querían quitar las trenzas los zapatos que me quitaran la correa que le dieran el celular yo no un momento ¿qué te recordó ese momento? cuando llegaste a la DC en esos términos yo dije estamos en medio de un golpe fascista se montó el ultrafascismo la represión más terrible ya habían muertos en las calles oye estos tipos aquí pueden ser capaces de cualquier cosa pensé pensé en la gente que yo en algún momento defendí o los herederos anteriores que fueron asesinados en esos calabozos ¿por qué no? es lo primero que se te ocurrió entonces claro en el momento que yo estoy peleando con los tipos veo en RCTV me acuerdo en un televisorcito blanco y negro las imágenes de cuando me sacan de la casa con los insultos las ofensas los coquitos llamándome de las peores calificativos y yo digo ah pero entonces ¿qué es esto? bueno usted está detenido usted es un preso aquí y no tiene derecho a nada ¿y si tú una poesía en ese momento? no la poesía mía fue defenderme y decir que dónde estaba el ministerio público llega un fiscal y en vez de defenderme me dice hermano mira tienes que buscarte un tremendo bufete abogado porque tú estás siendo implicado en tráfico de armas de guerra tenencia de armas de guerra y te vamos a tener que pasar y te vamos a tener que pasar para los tribunales militares y de cosas no te dijeron y tu abogada es Luis Ortega Díaz no pero pero escucha es que fue por escala no 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 tampoco tampoco me tiré no me tiré no me tiré no me tiré así no estamos pasando tengo que hacer tengo que hacer el papel de generador de controversia si hubiese llegado ese personaje te meten más presos no mínimo 60 años pero mira mira tú sabes que la cuestión fue por escala luego que el fiscal me atiende de esa manera tan terrible alguien le comenta mira vamos a llevarlo para que hable con el jefe de las investigaciones me llevan en la tarde recuerdo que estoy ahí bueno que voy a hacer yo aquí mi copadre no estamos esperando instrucciones pero tranquilo que no sé que más pum aparece en el televisor la autoproclamación de dictador de Carmona Estanga disolviendo todo sabes se disuelve tribunales la fiscalía del ministerio público de ofrecería la asamblea nacional entonces el tipo me dice compadre ya usted no es diputado ahorita lleva coquito nuevamente no no mira ahí el tratamiento fue peor no si se quiere me llevan a unos sótanos a unos sótanos no lo recuerdo clarito y de pronto escucho unos gritos Tare sácame de aquí sácame estoy presa y le digo pero que quien eres tu quien es no soy Lina Ron Lina Ron que estoy presa sácame le digo bueno yo también estoy preso ella pensaba que y a Lina la tenían ahí claro porque ella estuvo previamente detenida por unos sucesos en la UCB imagínate lo que es la historia antes del golpe de estado estaba claro por unos sucesos que hubo de violencia en la UCB pero yo voy a pasar porque soy aquí como el ave de este programa el atorrante y el atorrante del día de hoy pero también hay cosas que han pasado tiempo después desde el 2002 al 2017 ha jugado bueno 2018 ya pero ha jugado un papel importante en la fiscalía general de la república bueno que fue un proceso que se generó también con la asamblea nacional constituyente de no ser que se dio el rango del ministerio público de no haber sido de no haberse generado esa jugada política esa jugada maestra en la política del presidente Nicolás Maduro ese primero de mayo no estuviésemos en este escenario sino que estuviésemos en un escenario de confrontación de guerra con una Luisa Ortega Díaz azuzando generando las condiciones para la impunidad llamando a esos muchachos a que quemaran el país y que no le iba a pasar absolutamente nada yo me acuerdo que en esos días los muchachos quemaban cuando digo muchachos por una ligereza pero esa gente quemaba gente y los culpables eran zurda conducta zurda conducta que promueve que hace cosas y los que íbamos a estar presos en esos días íbamos a ser nosotros y no por una cuestión de personalidad pero de personalismo vamos a pasar este video vamos a estar hablando de otras cosas y también vamos a mostrar aspectos de la vida que ustedes conocen de Tarek William Saab no se pierda zurda conducta vamos a pasar este primer video y ya regresamos en este caso quiero recordar que esta oficina fue creada en el año 2006 con sede en Viena Austria con el nombre rimbombante de oficina de inteligencia de mercadeo y política petrolera filial de petróleos de Venezuela Europa con el objeto de fiscalizar eficientemente el comercio exterior de hidrocarburos eso en teoría tanto para fines de recaudación de regalías como para la recaudación de impuestos hasta la presente fecha los datos correspondientes a las estimaciones del valor real para la comercialización del crudo suministrado por la empresa JBC Energy fueron modificados de manera intencional es decir de manera exprofesa para favorecer a particulares y empresas que realizaban las transacciones de compra-venta del crudo con PDVSA el daño producido por estas modificaciones en 6 años que van del 2009 hasta el 2015 que es la pesquisa que hemos indagado puede ser más repito el daño patrimonial se calcula en al menos 4.800 millones de dólares por esta oficina rimbombante creada bajo la gestión de Rafael Ramírez y la dirección de Bernardo Momer de Grave llamada oficina inteligente de mercadeo y política petrolera creo que uno de las cosas que más se ha hablado y se ha comentado sobre esta nueva gestión del ministerio público fue el caso de la como le llamaba mucha gente la caja negra de PDVSA yo solo de uno escuchar esto hay que traducir eso a veces en cristiano a la gente aquí se armó una compañía entre unos panas para decir que esto no vale lo que tú pagas y por eso ellos se quedaban con una comisión porque terminaban vendiendo regalado subvaloraban el precio de nuestros crudos esperaban que saliera criminal que saliera la gaceta con el precio del crudo mexicano para tasar el valor del crudo venezolano que es mucho superior obviamente tiene mejor calidad que el mexicano si tú me dices si el factor K utilizado ahí eso fue basado en el llamado factor K si eso no es desfalcar la nación que es entonces esa oficina contrató a JBC Energy la oficina de PDVSA en Viena supuestamente era para vender nuestro crudo en condiciones sumamente favorables para el país oye pero le entregaron nuestra información confidencial a JBC Energy JBC Energy donde estaba a la hora de que hubiese un problema judicial donde se peleaba eso en Londres e Inglaterra y eso se hizo se le pagaba 500 mil euros mensual anuales pero yo diría que ahí es un negocio de trasfondo porque esa JBC Energy verdad que contrataba esa oficina de Viena al mando de Momer y de Ramírez le vendía para mi opinión información a esos compradores información de nuestro crudo de todo nuestra que tenemos que no tenemos claro es que uno veía ahí la trampa por ejemplo cuando empezó el caso de Cicco que tú empezaste a denunciarlo y cuando yo veo a la embajada norteamericana diciendo no se metan con los de Cicco que son ciudadanos norteamericanos venezolanos venezolanos de nacimiento padre y madre venezolana abuela venezolana bisabuela venezolana nacieron en Curiepe nacieron en la mesa de Guanipa pero sabemos que es defender unos intereses extranacionales pero una transpolación del ADN sí bueno pero efectivamente mira uno esto ha sido dramático sabes para uno que comenzó esto yo lo yo lo comencé a judicializar porque me llegó a mi llega a mis manos una auditoría sobre cómo en la faja petrolífera del Orinoco en las llamadas procuras que se tasan en dólares eso no es en Bolívares ni equivalente a Bolívares al dólar oficial al moneda oficial no eso es en dólares claro el raspado bueno enterarse de esto ¿no? se entregaron 45 mil 41 mil contratos es una cosa loca por un monto de 35 mil millones de dólares y una auditoría que solamente evaluó a 10 empresas reveló que había un sobreprecio solamente en las 10 empresas de 200 millones de dólares calcula tú si proyectas eso a las demás el desfalco a tu familia a tu familia a la tuya a la de todos no quiero preguntar por eso lo hicimos por eso dijimos oye mira aquí hay una beta esto hay que ir al fondo no solamente debe ser la faja ya vamos por la tercera fase de la faja mira fue el maquillaje de cifras en PDVSA Oriente fue el sabotaje en PDVSA Occidente Petrozamora fue descubrir lo de Cigo que bochorno verdad casi y la hipoteca de Cigo fue ver lo de Petro Piaras la semana pasada y Petrocedeño eso es lo que es mezclar petróleo con agua para aumentar una producción ficticia causándole con empresarios que se prestaban a eso un desfalco a todo el país oye dígame entonces si esos 80 gerentes y permíteme terminar son o no personas para ser judicializadas porque hemos visto algunos que los han defendido o sea Dios mío pero en que cabeza cabe con las pruebas que hemos entregado con todo el poder digamos de la investigación que hemos tenido para esto y te abierto no es que están imputados ya daremos luego información en próximos días están ya acusados o sea el proceso de investigación ha avanzado entonces yo creo que hay conciencia ahorita sobre lo que ha significado esta lucha y pienso que ha habido un orden ahora alguna gente seguirá o creerá que puede seguir haciendo esto impunemente pero los casos no pueden ser solo los de 2017 2018 2016 hay que ir a fondo a todos los casos porque yo siento negra que el déficit fiscal que pudiera estar viviendo Venezuela se debe en parte a ese desfalco que hicieron estos delincuentes que no son la mayoría en PDVSA porque sus obreros y trabajadores son el patrimonio verdadero de PDVSA los gerentes patriotas que han tenido una conducta diferente a estos que hemos judicializado que son 80 no son 3 ni 4 eso no tiene que ver con un con un ex presidente PDVSA este este innombrable personaje que los defiende que insólito RR defiende a estos 80 miembros de este cartel de esta mafia que falcó ahora se convirtió en borde que no hubiese nombrado tú cuando llegas a tu casa te despojas de la investidura de fiscal general de la república llega estás compartiendo un café la esposa tal como militante revolucionario y como venezolano como tú ves esto que hicieron quitando todo elemento legal yo creo que son mira yo comparo toda la estructura equivalente a lo que implica la delincuencia organizada han actuado como carteles del narcotráfico tal cual apoderándose territorialmente de lugares te ha pegado comprando fincas haciendas comprando edificios dentro y fuera de Venezuela y lo más increíble varios de esos empresarios viven la Dolce Vita en Miami Florida y ellos saben que sabemos quienes son y por eso tienen alerta roja uno se siente por un lado obviamente dolido espiritualmente de cómo se pudo llegar a esto traicionando la confianza en un primer momento el presidente Chávez luego el presidente Maduro que los nombró en esos cargos ¿verdad? y al mismo tiempo reivindicado en que Venezuela es otra hay una mayor conciencia en la lucha contra la corrupción no solamente en PDVSA sino en todos los niveles y entonces yo creo que eso eso hace es una operación quirúrgica de largo aliento porque hay una enfermedad la enfermedad de la corrupción tenemos que evitar que no haga que la misma no haga metástasis y se convierta en un hecho maligno en toda la república en el cuerpo social claro entonces yo creo que es una cuestión pedagógica leccionadora que tiene mucho apoyo popular que tiene apoyo no solo como lo ha dicho muchas veces el presidente de la república Nicolás Maduro en sus locuciones sino de los más humildes venezolanos de este país porque no es solamente esa trama terrible que es por capítulo porque alguna gente creyó carvajalino mango negra que no eso es estar empezando en agosto ya después se le va a quitar no es que es algo personal es que son tantas las cosas que nos van llegando las carpetas que nos van entregando gente de adentro la gente de adentro de información claro vale que tenemos informantes la inteligencia humana que va actuando nosotros tenemos nuestros propios equipos también que nos hace decir que si vale la pena y que menos mal que esto llegó que este nuevo ministerio público está pues tú te imaginas carvajalino que esto hubiera seguido como antes no Luis Ortega no te voy a no te voy a investigar pero me das el 10% pero que estuviera pasando en PDVSA estas mafias siguieran intactas igualitos inquistadas ahí lamentablemente dos presidentes de PDVSA están privados de libertad ministro pero ministro toda toda la jefatura de PDVSA occidente y de PDVSA oriente o sea aquí no estamos hablando del portero de una cosa de un auditor no la alta gerencia los más altos mandos y bueno mira ahorita estamos incluso me llegó ayer por cierto ayer miércoles una carpeta realmente nauseabunda de una nueva trama este carvajalino me echa broma me dice oye has puesto de moda ya no son casos son tramas bueno porque es que tiene secuencia no termina en un caso es como que uno va concatenándose con otro y para mi opinión es una opinión personal yo creo que esto fue un plan desde adentro para implosionar la república para fracturar para este tratar de que la nacionalización del petróleo que hizo Chávez en mayo del año 2007 si no me equivoco creo que fue en Anzuategui se desvirtuara y a través de empresarios totalmente apátridos delincuentes y gerentes también al margen de la ley el dinero que produce esas contrataciones mil millonarias llevarlas a donde a los bancos a los bancos del hemisferio occidental saqueándonos ah bueno no los vamos a saquear con las transnacionales bueno vamos a saquearnos por esta vía con Dafael Damir no se necesitaba esa amenaza que se viene generando con Rex Taylerson de generar un embargo petrolero escúchese bien ya esto se está escuchando el embargo estaba ahí estaban esquimando estaban trayendo por procura una cosa que costaba cinco mil dólares correcto 150 mil dólares las paradas las falsas paradas esas que hacían los empresarios esos bueno te creaban con castillos te creaban una falsa emergencia una falsa emergencia no hay que comprar rápidamente un tornillo industrial ¿cuánto cuesta? ponte que costaba 200 mil dólares lo tasaban a 5 millones de dólares y se lo pagaban ahí mismo claro tú me cuantas una y otra va sumando eso eso fue la policía una novela negra entonces mira la república en algún momento este de manera consensuada entenderá que esto es un acto de patria de nacionalismo de gran justicia que había que hacer y que yo siento que tiene una labor pedagógica aparte de la justicia penal que la gente entienda que si a ti te dan una responsabilidad un alto cargo un mediano cargo no es para asaltar el erario de la familia venezolana sino para hacer el bien mira hablamos de petróleo hablamos de rock and roll hablamos de rock and roll de las mafias en PDVSA hay un cálculo ya me ha dado un beso a mi señora esa se prendió esa es que la tengo de enfrente así se prendió yo monté una fotografía y sale la compañera y sale una de las fans enamoradas y quien es esa catira que está al lado de mi fiscal muchacha no sea sardina esa es la esposa no sea sardina mira este te acuerdas de esa foto en una calle nos conseguimos en la candelaria y nos paramos imagínate tú el compañero en plena y nos paramos casi quedamos un discurso la gente pasada la gente nos medía un tipo salió gritando y nosotros seguimos ahí chimorreando después de la esquina tenemos que ir a un pase a prensa tenemos un pase a prensa vamos al pase a prensa vamos a ir a un corte o un pase a prensa ah ok en VTV todo es posible acá todo es posible vamos a ver fue detenido igualmente el día 4 de octubre el ciudadano Manuel Vicente Sosa Morales socio de la empresa suministro Gramal una empresa fantasma fue imputado el día de ayer y privado de libertad por los delitos de peculado doloso propio con cierto funcionario con contratista asociación para delinquir su caso comenzó por la investigación en la adquisición de dos impresoras para el mejorador de Petro Piar con un sobreprecio y sobrefacturación que finalmente cobró por un monto de 391 mil 111 dólares está muerto de la risa ¿dónde está? no, no sino que a veces creo que estoy como regañado así cuando uno en la escuela allá en el colegio Simón Bolívar yo era demasiado travieso lo ponían en el último lugar en la última fila en un pupitre solo ¿cómo era tu en el colegio? pero lo más increíble ¿tú eras el último en la fila del colegio? pegado frente a la pared no, no primero yo fui un alumno de primer grado me gradué con 18 puntos de primero al sexto grado ya después de las 11 se puede decir echaba bastante vaina en el colegio oye tenía que caerme a tiña ¿por qué? porque había mucha xenofobia ¿viste, Mando? ¿sí? en la cuarta había mucha xenofobia claro yo era hijo mi padre es libanés mi madre es libanesa hijo de padre y madre del Líbano entonces imagínate en el colegio donde yo estudiaba había chino portugueses hijos de de árabe de italiano entonces ponte tú turco te voy a agarrar piña en la salida una, dos, tres hasta que al final bueno, vale ¡pim! o sea, te salió la poesía no, en el recreo en el recreo ¡pim! oye partía la cara ¿cómo es la salida? entonces tenía no, no en la salida no yo le daba en la salida no entonces oye, llamaban a mi papá a mi mamá como cuatro o cinco veces tu papá fue fundador del Tigre, ¿no? uno de los primeros comerciantes en el callejón Zulia Casco Viejo hubo un momento cruce con la guarimba la guarimba dura que se metieron en la casa tu mamá ahí fue donde prácticamente nos criamos nosotros yo nací en la calle Bolívar a mí me partió una señora muy bella civil Christopher creo que nació en Trinidad es la abuela de un gran amigo mío general el general Christopher Christopher el del DG5 correcto para que tú veas mira, yo conocí a Christopher cuando yo fui presidente del comité de bachiller sin cupo en la ULA teniendo 18 años 19 años estoy hablando del año 81 y Christopher combatió conmigo ahí pues imagínate imagínate él comenzó a estudiar en la ULA y ahora bueno un general pues tú sabes que hay una los casos de corrupción PDVSA todo esto pero hay un clamor también con unas situaciones de corrupción que denuncia a la gente hay un clamor en las calles con la situación del bachaqueo con la situación del desvío de alimentos ¿qué está haciendo la fiscalía ahí? claro ¿qué está pasando ahí? fíjate cuando yo creo que eso va superior a ¿qué es lo que yo estaría en contra de judicializar? te lo voy a decir es un principio como defensor del pueblo lo dije fue muy polémico y lo vuelvo a decir ahora oye pana eso fue cuando yo voté ya va ya va ya va ya va ya va calmo señor director calmo pueblo ya vamos para allá mira entonces fíjate de pronto oye ¿tú crees que es justo agarrar a una ama de casa un señor con tres harina pan y dos jabones entonces le vas a aplicar casi que la ley de vagos y maleantes de la cuarta no estoy de acuerdo pero es que eso no es eso no es un delito económico no porque estaba en el carro tiene que justificar cuatro harinas pan oye mango cuatro cuatro harinas pan una bolsa de arroz pero ya va compadre no ¿a quién hay que golpear? por ejemplo lo que ocurrió para darte una idea en Anaco unos asiáticos que acapararon 200 mil kilogramos de alimento teniendo ellos cuatro abastos y tenían los abastos cerrados ¿si me entiendes? oye ¿por qué tú tienes los abastos cerrados y tienes un galpón con 200 toneladas de comida? ahí vale judicializar y ahí estoy de acuerdo claro no solo a este señor o a esa mafia o a ese grupo sea como fuera sino a quien pudiera estar detrás como funcionario público como incluso empresario transnacional que con tu alimentación con la tuya y la de los demás estás comerciando a eso nosotros los hemos judicializado oíste mango pero no al que no me venga no me venga como yo mostré perdóname yo mostré una foto una vez ¿cómo es posible? las policías yo le hago un llamado a las policías municipales etcétera dos menores de edad uno de 13 y uno de 14 entonces los dos pegados contra la pared con las manos atadas con un cable y entonces como una gran cosa en una red social de una policía estadal y municipal la repiten detenidos dos adolescentes uno de 13 escucha uno de 13 y uno de 17 años por haberse robado un orinoquia oye pana no te da vergüenza eso no es así ah pero al que le tazas la matraca en dólares ahora es en dólares entonces ese sí lo siembras muchas veces ojo ven a alguien yo siempre he criticado la corrupción policial la gente sabe es una cuestión de principio debemos erradicar todo eso o sea el verdadero delincuente que cometa los delitos que están tipificados como tal en las leyes vamos a sancionarlo pero no vayamos a golpear a nuestro pueblo a las clases más pobres porque le encontraste en una camioneta o en un carro o venía en una bicicleta con cuatro bolsas de harina pan a eso que yo me refiero hay una banda de policía que le dicen los agricultores ¿cómo es esto? siembran a todo el mundo yo pensé que se la pasaban recodiendo yuca mira yo quería hacer un comentario antes de y por supuesto reivindicar al funcionario policial que arriesgue su vida que arriesgue su integridad para oye este combatir el delito eso hay que reivindicarlo te mandan un saludo el comisario Douglas Rico este Eduardo Escalá activado de la dirección nacional de CSPC yo conocí a Douglas Rico cuando siendo activista de derechos humanos era investigador en la división contra homicidios y fue un detective valiente que los casos que yo llevaba por homicidios de policía él me ayudaba en la dictiloscopia en la planimetría Douglas Rico el actual director del CSPC es ese claro claro luego fue ascendiendo fue director fue jefe de división de contra homicidios etcétera mira yo quiero mandarle mandarle también un saludo al compañero Rafael Lacaba parece que buen amigo paisano Lacaba parece que hoy hubo una situación de unos personajes extrañamente merodeando con intenciones hombres armados con hombres muy armados cerca de la casa de la gobernación hay que cuidar a nuestros cuadros porque están tratando de pescar en ríos revueltos no es para nadie un secreto yo ayer estaba pasando por la autopista y de repente un tiroteo del 6CPC con unas personas que creo que eran de la banda del Coqui pero están pasando cosas muy extrañas ojo que no se nos haga raro que no se nos vuelva habitual esto fue ahorita aquí en el CCCT ayer ayer yo pasando por ahí pero esta situación con Lacaba también nos tiene que llamar a la reflexión de que están tratando de pescar en río revuelto hacerle un atentado a Lacaba al compañero Tarek para ellos es una especie de caos controlado para generar aquí las condiciones para una guerra entre hermanos ojo con eso a cuidar nuestros cuadros saludo al compañero Lacaba mire tenemos las fotografías aquí porque vamos a empezar ya estamos entrando estamos de primero en las redes sociales ahí están en cuanto tiempo de primero la primera hora ya llevamos media hora los primeros 20 minutos acabaste el trapo miren miren esta fotografía señor Tarek miren usted bien la camisa la camisa está en la camisa de Morrison Hotel Morrison Hotel ese fue ese es ese es el súbele súbele a la música por favor Eddie Woman Eddie Woman esa oye vale sorpresivo sorpresivo no hey ya va tráete para acá vamos a ponerla ese mira ese fue el LP póstumo de Doors el LP póstumo de Doors esa franela simboliza el disco el LP así mismo vamos con la siguiente fotografía ajá mira ya va vente para acá señor director ponche ahí ajá no voy a leer voy a leer primero poncha lo te quiero mucho Tarek no te dejaré a la deriva gracias por todo amigo mío fecha y hora 10 de octubre del 2012 ese es el telefonito que le dicen el telefonito de Chávez ese mensaje es de Hugo Chávez 10 de octubre del 2012 hermano bueno me tienes sorprendido tú como que trabajas con quién trabajas con Christopher en el DGC mira y con Granco mi amigo bueno hermano oye es como mejor porque creo que es la bueno es la primera vez que ese mensaje es difundido ese es un mensaje escrito por el presidente Chávez en esa fecha 10 de octubre del año 2012 y revela cosas muy humanas en primer lugar la eterna amistad de Tarek y el presidente Chávez a quien conocí no en la gloria del poder lo conocí en prisión lo conocí primero en el cuartel San Carlos luego en Yare hasta que Radamés Muñoz León decidió que yo no entrara más a Yare porque era y que presunto corriaje junto con otros personajes como Luis Figueroa que era presidente de la FECU en aquella época nos vetaron siendo yo un apoderado de algunos de los oficiales le prohibió las visitas si de la gente que le dio la gana así tú fueras abogado así tú fueras abogado de los privados de libertad Radamés Muñoz León es ministro de la defensa en la época un ser realmente terrible ¿no? represivo tristemente célebre como muchos de esos generales por cierto ahorita habla mucho de la corte penal internacional hay alguien que habla tiene una ONG en Chico en Lováquia y habla de todo eso no voy a nombrarla porque es una dama pero voy a hablar de su papá el general Zujú Raffo si me estás escuchando y viendo cuántas violaciones a derechos humanos tienes encima debiste haber sido uno de los primeros de ir a la corte penal internacional Zujú Raffo vamos a buscar yo los enfrenté yo los enfrenté a todos ellos pero óyeme con dignidad y pagué persecución y detenciones arbitrarias como tú no tienes idea eran 16 días en un limbo jurídico y luego el que te atacaba tenía la inmunidad de la averiguación de nudo hecho eso es Bob Dylan hermano oye pero entonces esto es surrealista esto es surrealista nos vamos a los 90 los 80 los 60 ni iba a pensar que Bob Dylan iba a ser premio Nobel de literatura nosotros le hicimos una plaza yo lo adiviné en el parque André Eloy Blanco nosotros recuperamos eso que era tierra y más nada hicimos un pulmón vegetal allí y colocamos unos 20 gustos de grandes poetas y precursores de la libertad venezolana Simón Bolívar por supuesto André Eloy Blanco ahí está Arthur Rimbaud si es que no lo reventaron a palos porque un grupo que me imagino quien pudo haber sido rompió el busto de Rimbaud después lo volvimos a colocar ahí está Bob Dylan está Roque Dalton está Víctor Valera Mora Caupolicano Valle tal vez alguien dirá que fui leal y fui bueno pero solamente tú recordarás mi manera de mirar los ojos Roque Dalton Amanecí de bala mira Amanecí de bala se inspira mucho en esos poemas del salvadoreño Roque Dalton fusilado por sus propios compañeros un agente de la CIA lo fusiló un agente de la CIA Joaquín Villalobo así mismo a quien una vez vi y se lo dije un hotel capitalismo yo le dije no te da vergüenza instalarte un hotel cinco estrellas luego que mataste Roque Dalton policía policía que policía asesino hotel Meliá hotel Meliá acuérdate mira con otra fotografía señor Búho tú como que hablaste con será con mi mamá o con mi señora Carla con quien hablaste tú con mi hermano con mi hermano un buen periodista con mi hermano eso se llama producción yo tendría ahí un mes dos meses dos meses oye tenía bastante cabello oye te mango no me tiraban el corte que te tiraban a ti tu mamá tenía así deje la barriga porque mira el pelero que tiempo es aquello tendría un mes y medio vamos con la siguiente fotografía señor director cuando pueda quienes son los que están ahí ah se vale entonces quienes son de derecha a izquierda bueno mi papá mi mamá por supuesto mi persona ahí con un flu extraño de la época yo digo extraño porque era con un chorro era un chorcito era un flu con chorro claro era un flu con chorro mi hermana imán mi hermana rima el tío mi tío pues el papá de los primos hermanos míos de curatado que eran hippies que me llevaron al mundo del pacifismo del rock and roll él ya falleció por supuesto mi papá falleció lamentablemente un 31 de diciembre del año 2003 vamos con la siguiente fotografía señor director esa no la próxima eso cuéntanos eso ahora lo dejamos ahí lo dejamos eso está todo interesante oye no no ya ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? militar escuela militar banda de guerra no 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 mira tú sabes que mi mamá fue para el Líbano en el año 71 entonces duró como tres meses allá de vacaciones viendo a sus padres ¿verdad? que estaban vivos yo los guardé siempre pues y de regreso me trajo ese regalo me dijo mira mi amor ve para cuando venga carnaval te vas a desfrizar de no sé será no sé qué sería eso de soldadito de soldadito de verdad real bueno sí un soldado de soldado oye pero un soldado un soldado mira te tenía era como un soldado del Líbano de gala porque el disfraje es del Líbano así mismo mira vamos con la siguiente fotografía ponchen ahí que esta noche una noche ¿qué estabas haciendo? esa foto esa foto es siendo gobernador de ahí era mi abogado gobernador era gobernador te habían sacado la cárcel como 10 veces eso ya le ha pasado vamos con la siguiente fotografía eso eso ¿cuándo fue brother? bueno brother mira que increíble eso es a pocos meses del comandante Chávez salir de Yare estamos hablando de 1994 y tenías el corte de Pedro el Escamoso o sea tú enamoraste el corte de Pedro el Escamoso hay que decirlo hay que decirlo el corte de Pedro el Escamoso yo viví en Mérida en la Ula en Mérida yo estuve vinculado a un movimiento de contracultura de poesía de literatura y eso es algo que está uno en su esencia espiritual y de pronto bueno era una rebeldía usar pelo largo tú sabes yo te recuerdo a ti una protesta que fuimos al cuartel San Carlos ajá iban a sacar al comandante Chávez lo iban a trasladar a Yare algo así y una gran movilización eso fue en el 92 una gran movilización de movimientos en Caracas apenas a dos meses Chávez de estar Chávez en San Carlos y estabas allí precisamente defiendo los derechos humanos de la gente te explico por qué porque yo yo fui uno de los coordinadores del comité por la libertad de los presos del 4 de febrero y luego se le sumó los del 27 de noviembre volví a ser abogado Douglas Bravo en el año 93 porque nuevamente después del 27 de noviembre se llevan a Douglas y duró 8 meses presos a diferencia de después del 4 de febrero que duró fueron 16 días y ahí logramos una libertad luego de una pelea terrible en tribunales militares pero lo increíble es que luego del 4 allanaron la casa de mis padres en el Tigre y donde vivía en Caracas obviamente luego del 4 yo estuve escondido pues en Conchado y luego del 27 también porque es lo que yo quiero destacar ser abogado defensor de derechos humanos en los años 60 70 80 90 te criminalizaba la justicia entonces el derecho a defender a alguien por un por una opinión política por un presunto vamos a decir hecho punible de carácter político entre comillas o militar te llevaba a eso a la prisión a que te persiguieran hay informes nuestros en estos días me dijo uno de los generales que con quien hacemos varias de estas operaciones contra la corrupción en PDVSA me dice te voy a entregar una copia del informe que el antiguo DIN imagínate tiene contra ti le digo ajá si vale allá hay de toda de todos los fake news la falsa noticia mira vamos con la otra fotografía vamos a ver que salimos que sale aquí aquí está ah bueno esa es foto coquito ah bueno ah bueno ojalá fuera coquito porque un coquito es lo de menos mira ahí ahí utilizaron 30 policías 30 DC más para buscar policías sí más policías ahí estaba Leopoldo López haciendo un voto hacia afuera fíjate que ahí tú ves las diferentes policías Antillo Meteoropolitanas entonces la humillación era montarte en esa llamada casi que te lanzan un San Romano la llamaban perrera municipal eso es una jaula era una perrera que claro la tenían ahí entonces era era eso la foto la cosa para luego justificar cualquier cosa cualquier cosa negativa pero bueno yo diría como la filosofía espiritual budista que soy próximo a ella no todo es malo en la vida incluso de esas cosas malas hay algo bueno hay que verle el matiz de las cosas positivas yo siento que uno pasa por mucho sufrimiento quiero en esto ser muy este místico uno puede sufrir derrotas muchas caídas mucho dolor me ha tocado a mí grandes retos humanos desde que nací tal vez mi condición de ser hijo de inmigrantes libaneses y mi primera etapa de mi vida fue fuerte luego haber elegido militar en el movimiento nacional de derechos humanos y en movimientos de la izquierda radical eso tenía grandes riesgos y luego todo lo que me fue ocurriendo en los años 80 90 hasta ahorita triple sancionado imagínate te quitaron todas las casas en Miami y en Dora el que tenía no, ni una porque a mí me quitaron la visa en el año 2001 a mí me revocaron la visa en el año 2001 entonces claro bueno mira no puedes entrar bueno pero es que sí me la revocaron en el 2001 entonces claro son cosas que van ocurriendo que han generado en mí un gran debate muchas veces espiritual humano obviamente de reflexión y decir que nada pasa en vano las cosas que pasan tienen una razón y uno tiene que aprender no de las glorias no de las victorias no de los triunfos uno tiene que aprender más de las derrotas de las caídas del sufrimiento cuando nadie apuesta por ti un centavo cuando todos quieren lincharte cuando tú sientes que todo está perdido es allí donde debes levantarte con la frente en alto mirando a quien sea derrotando todas las guerras ¿has sentido miedo en todos estos molinos de viento que te ha tocado enfrentar este último año? ¿o el miedo es una condición natural del hombre y eso es lo que te fortalece? mira el que diga que nunca has sentido miedo es un cobarde y un mitómodo el tema es controlar el miedo y buscar el equilibrio entre lo que es la temeridad que te puede llevar al suicidio y la muerte y la cobardía que te da el terror producido por ese miedo que no puedes controlar por lo tanto yo he aprendido con todo este cúmulo de cosas que me ha tocado vivir en ciudades donde he estado que he viajado que he visto que uno tiene que confiar siempre en algo superior porque uno está en el camino del bien el bien existe así como existe el mal la bondad existe la nobleza existe la justicia existe el amor existe así como existe el crimen el mal el buscar hacerte cualquier daño incluso más allá de tu propia persona tu familia tus seres queridos entonces cuando tú te llenas de una fuerza espiritual santa esa palabra no es solamente dogmática de la iglesia no el misticismo también tiene que ser humano del día a día cuando tú te llenas de eso tú derrotas al final todas estas injurias todos estos temores porque fíjate si yo tuviera parálisis que pasó en el 2017 recordemos cuando de manera vil traicionó la antigua fiscal general de la república y se sumó y yo siempre lo he dicho ella es la autora intelectual de los 120 muertos porque cuando ella dijo lo que dijo el 31 de marzo en términos infames ella le dio luz verde con la inacción del ministerio público a que se dieran todas las situaciones que se dieran no se sentía guapo y apoyado el cimentón de Freddy Guevara que todavía está comiendo empanadas chilenas ahí al lado de Radio Nacional de Venezuela no decían no se iban para la fiscalía hay que meter preso a Carvajalino a mango a la negra ahí vamos y ella recibía todo nos pusieron fiscales en comparación con la protesta en 2014 a la de este año fue terrible lo que es no judicializar el crimen el asesinato no evitar la violencia esos muchachos se sentían guapo y apoyados con catagón en la cabeza es increíble ahora a mí me tocó en esa etapa dura de esos meses abril mayo junio julio ser el equilibrio institucional del país cuando hubo ese linchamiento en contra de la figura del defensor del pueblo y de la defensoría 20 sedes atacadas acuérdate tres sedes quemadas y literalmente destruidas mi nombre colocado en la picota pública donde se decía donde vieran o donde vean a Tarigullanzá entre abril y julio del 2017 mátenlo licencia para matarlo ¿por qué? ah porque yo no quise participar en un golpe de estado institucional porque no me no me lo pedían te pedían por favor pronúnciese no ojalá fuera eso conviértete en el nuevo héroe conviértete de la libertad vas a ser un nuevo libertador de Venezuela así ahí hay mensaje ellos saben quienes fueron y yo ante eso respondí con el trabajo con la dignidad con la búsqueda de la unidad institucional y mi aporte mi pequeño grano de arena en esa época fue evitar en Venezuela una guerra civil venezolano venezolana que me ve evitar una guerra civil porque lo de las guarimbas con los 100 muertos pudo haber llegado a mil a dos mil a cinco mil si de pronto aquí se fractura se desbordaba y se implosiona como ellos querían el estado ellos querían que el poder ciudadano decapitara en masa a los treinta y pico magistrados e implosionara al TCJ tú sabes lo que hubiera significado eso una imagen una imagen horrible que yo esa es la palabra barbarie una imagen horrible a propósito de barbarie que yo me acuerdo de la guarimba que nunca se me me quitó la cabeza fue el mortero que lanzaron en lechería y después con el cuerpo ya destruido porque lo destruyeron le cayeron a palos a piedras y palos a piedras a palos y tú decías loco estos tipos se desataron se volvieron locos no pero lo más insólito era la apología a esos actos lo aplaudían la glorificación a esos actos cuando queman a Orlando Figuera en Plaza Altamira hermano una de las imágenes más dantescas que pudo haber conocido la fotografía y la medicatura forense contemporánea ver como ese muchacho en llamas corría como una antorcha humana y los tipos como lo seguían para lincharlo para apedrearlo para apuñalearlo y la fiscal que decía nada que se estaba robando por ahí justificó porque no él parece que se estaba robando un celular Dios mío eso es apología al crimen esa señora podrá dormir tranquila tú sabes que no además que mira ella como fiscal no vale la pena ya volver a lo mismo fue demasiado represiva ella practicó el terrorismo judicial contra opositores y disidentes de este país pero también contra el pueblo humilde la judicialización de de la pobreza de Pedro Pérez de Roberto Rodríguez de cualquier claro sí el 90 y pico por ciento cuántos delincuentes de cuello blanco de corrupción judicializó esta señora en 10 años o en 15 porque ella también dominó la fiscalía entre el 2000 y el 2007 fue directora de actuación procesal fue directora del despacho fiscal general ¿qué hizo? entonces ahora sí vas a venir a hablar bueno paliarle paliarle el avioncito ese a la empresa privada no no mira hay algo peor el bufete de Parra Saluso el bufete de Parra Saluso quien de manera informal le dijo a uno de los fiscales del ministerio público que él sí trabajaba para ella y que le pagaba con vuelos charter que pudieran costar 800 mil dólares óyeme viático a todo su séquito cuando él ya iba a producir la delación ante un tribunal tú sabes que la delación como la hizo Manuel Sosa se hace ante un juez en presencia de un fiscal eso no es así como que yo te he hecho un cuento no 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 él lo hizo informalmente y dijo todo eso de pronto el hombre recibió una amenaza y se echó para atrás bueno va a ser acusado y condenado por ser lo que es un delincuente que utilizó el derecho para extorsionar porque fíjate este detalle que extraño el caso de Odebrecht quien fue el bufete que defendió y le levantó medidas a la gente de Odebrecht hicieron un aguaje de imputar y luego no imputar quien fue cual fue el bufete que defendió ahí y está el contrato y está el contrato 8 millones de dólares hermano de los cuales cobró 4 millones de dólares tenemos el contrato original y con quien estaba conectado él con la señora Ortega hay fotos circulando de ellos bebiendo yo siempre me pongo la misma camisa la misma chaqueta yo quiero hacerte una pregunta un poco extraña pero bueno nombramos esto como un bagazo sinceramente pero representan una época ignominiosa oscura en la justicia venezolana porque la mercantilizó la atasó en dólares en propiedades en bienes en chantajear empresarios muchos de ellos pudieran ser o no responsables a cambio de no imputar a cambio de si estabas imputado sobreseerte luego oye eso no puede ser totalmente eso es delincuencia organizada eso es delito y mira tú sabes cuántos fiscales auxiliares provisorios cayeron en lo mismo bueno si la jefa lo hace porque no lo hago yo y entonces hacían lo mismo en todos los estados lamentablemente escuchen esto televidente me ha tocado entre agosto y ahorita febrero agosto del 2017 febrero del 2018 privar de libertad o sea presentar ante tribunales a 14 fiscales del país que trabajaban en la época de ella todos son de la época de Luis Ortega ¿por qué? tráfico de influencia entregas controladas de dinero cobro en dólares de personas te estoy hablando de orígena eso en el pasado no existía claro que sí y cuando tú llegaste renunciaron cualquier cantidad algunos sí otros no allá hay gente de mucho valor por suerte que trabajan que están con nosotros pero bueno yo creo que es un gran reto y vamos a seguir adelante nosotros aquí presentamos un video muy feo muy triste de dos personas de alto cargo en el ministerio público cayéndose a trancazo en una oficina por una plata por unos cauchos y unas baterías tú cuando llegas al despacho tú que crees en este tema de las energías le echaste unos ramazos ensalabantes porque la pava que tiene que haber ahí fue terrible no 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 solo eso te sentía la pesadez en el ambiente cuando llegaste hacia lo personal tú sabes lo que hicieron ellos nos colocaron como como se llama ese tipo de bacteria ahí en los aires acondicionados ahí todo el mundo el primero y segundo día le dio neumonía bronquitis claro la maldad a millón pero en todo caso yo te digo uno practica el bien más allá de cualquier error yo miro el presente evalúo el pasado verdad obviamente el futuro todavía no ha llegado el presente es lo que está ocurriendo hagamos de este presente un tiempo de justicia de paz de equilibrio tú sabes que fue lamentable para todos los venezolanos para la gran mayoría ver como ya estando una mesa con dos sillas para firmar un acuerdo de convivencia pacífica Dios mío ahí no ahí no estaban pidiendo este que el hombre llegara a la luna no era un acuerdo de convivencia pacífica a propósito de eso con todo mira con toda la regla quería pasarte un videíto un videíto de Zapatero del presidente Rodríguez Zapatero antes de eso quiero mandarle un saludo a Miguel al Miguel Ángel Rojas que el día de mañana está cumpliendo 36 años mañana cumplo mango y negra 13 años haber llegado a Venezuela ay yo cumple el año ayer y no hago mucha bulla mira un aplauso para la negra cumpliendo 40 años ya por favor 40 años se dice fácil pero bueno quisieras tú verte como yo con 40 Pepe como yo de 40 pobre hijo tuyo yo cumplí 55 el 10 de septiembre del año pasado ah bueno ahorita viene ahorita viene semana aniversario el 11 cumple Daniela Cabello el señor cabeza de mango que me cumple tú en abril en abril el 11 de abril el 11 de abril el 11 el 12 cumplo yo y el 15 cumple Diosdado vamos a hablar de Tareltrol ahorita pasamos esas imágenes sí sí porque es que esa parte estamos pero oye vale tú eres mala pero es que es verdad que eso nos alegra la vida a nosotros cada vez que suelta un trolazo yo cuando troleo la gente se pone nerviosa chamo mosca mosca o sea mosca que digo yo no no pero ten cuidado porque tú eres fiscal en algo tú eres defensor pero cuál es el problema cosas están pasando vamos a pasar este video de Rodríguez de Zapatero y ya regresamos está en mano está en mano de la oposición está en mano de la oposición en la firma de este acuerdo en el texto que hemos presentado en el documento para el acuerdo hay cesiones del gobierno por supuesto hay también cesiones de la oposición es la síntesis el mínimo común denominador que entendemos puede haber algún matiz por supuesto puede haber algún ajuste por supuesto puede haber alguna clarificación por supuesto puede haber alguna precisión alguna garantía más sin duda pero lo esencial está ahí digamos que lo esencial en términos políticos en este momento es claro que es acuerdo sobre la fecha electoral acuerdo sobre las garantías electorales acuerdo sobre la observación electoral reglas de juego que nos lleve a lo que todo el mundo razonablemente debe pensar y es que la mejor respuesta a la situación difícil que todos tenemos en Venezuela es que tengamos unas elecciones que por cierto que por cierto se adelantarían varios meses esto era uno de los reclamos de muchos en el campo internacional nadie nadie ni dentro ni fuera de Venezuela ha puesto un plan alternativo un plan alternativo a un acuerdo razonable para ir a un proceso electoral y para respetar la convivencia nadie o al menos que se sepa públicamente y por tanto los que creemos en la defensa de la política los que creemos en la defensa de la palabra del diálogo de la paz de la convivencia los que siempre defendemos que cuando hay una confrontación los adversarios se han de respetar creo que estamos cargados de razones morales de razones morales y éticas para que todo el mundo contribuya al esfuerzo de un acuerdo en definitiva de eso dependerá en gran medida el futuro inmediato de Venezuela y a lo mejor no solo de Venezuela sino de buena parte de Latinoamérica es sorprendente y por eso nosotros y creo que vamos a concluir con el inicio de como bueno abrimos este programa de como hay unos agoreros de la guerra una gente que nunca se ha caído a tiro pero como tienen una especie de aclateres o de seguidores que se pueden a caer tiros por sus intereses pues empiezan a susar yo creo que uno siempre le tiene que apostar a la palabra como mecanismo y además Hugo Chávez fue uno de los como decía William Ospina saludos a William Osuna que nos está viendo como decía William Ospina uno de los democratizadores de América Latina y estamos ante unos tiempos muy oscuros muy oscuros porque tenemos un ególatra como Donald Trump que se la pasa metiéndose con el de Corea del Norte diciendo te voy a desaparecer el de Corea del Norte le responde el desastre que hicieron en Siria el desastre que hicieron en Libia el desastre que han hecho en el ámbito de como han socavado el equilibrio la paz y tener a un personaje o a unos personajes como Santos como Borges tener a unos personajes como Macri como el presidente Kuczynski que habla supuestamente de estabilidad pero exonera de cualquier tipo de pena a Fujimori es una cosa dantesca lo que nosotros estamos viviendo y que es lo que tenemos que decir Venezuela sigue siendo el epicentro de los cambios democráticos en Latinoamérica si Venezuela cae cae toda Latinoamérica y lo dice Rodríguez Zapatero pero ahí usted ve la cara de arrechera que tiene Rodríguez Zapatero porque usted dice hermano o sea ¿cuál es la alternativa? caerse a tiro esa es la alternativa Julio Borges después de que mandaste a toda tu familia para Dominicana enseguida nos encontramos allá porque eso fue lo primero que hiciste Julio Borges vas a tener los pantalones ante la historia es la pregunta que hay que hacerse Capriles va a tener los pantalones ante la historia si nosotros aquí terminamos en una conflagración en una guerra sin sentido como la que pasó en Colombia en donde todavía 60 años no han bastado 500 mil personas se han asesinado por ideas políticas más de 6 millones de desplazados más de 10 millones de colombianos fuera de su país y nos van a hablar ustedes de estabilidad y nos van a hablar ustedes de crisis humanitaria y nos van a hablar ustedes de paz y de democracia Santos con qué tupé Uribe con qué tupé Capriles con qué tupé Borges con qué tupé si estás llamando a que todo el mundo se caiga a tiros acá pero nosotros que hemos estado en la calle ustedes iban a la manifestación le decían a los muchachos vayan a la guerra y ustedes se desaparecían después de la foto mientras sus hijos estaban en Europa mira es triste es triste que todo un esfuerzo de meses de años de un diálogo real existió verdadero que ojalá yo diría el presidente de República Dominicana decía que era un receso indefinido ojalá este haya una especie de buena conciencia ¿verdad? no una mala conciencia yo la dudo exacto Borges es un sicario de los acuerdos Borges es una persona que está pensando no es la sanción a ti Tarek no es la sanción a Dios no si la lista la llevaban ellos hermanos si se iba para los bancos de Europa no le presten no le presten plata no le den crédito cuando un país como Venezuela tiene coltán tiene torio tiene petróleo eso es lo que está de acuerdo tiene garantía de pago hermano ante cualquier banco internacional y ellos iban para que no nos prestaran plata o para que nos blanquearan las cuentas o para que sigo verdad y que en eso apoyó también Rafael Ramírez implosionando la empresa del estado le quitaran el flujo de caja que tiene Venezuela con cinco que venden dólares que pasa para Venezuela para Alca de la República claro y lo más grave es lo siguiente es como que quienes apuestan a eso no han salido de su burbuja uno ha conocido el Medio Oriente yo he visitado casi todos los países del Medio Oriente a mi nadie me va a explicar lo que ha significado las guerras propiciadas por el estado de Israel y los Estados Unidos en el Medio Oriente y ver los daños terribles porque los vi con mis ojos en Siria edificio diezmado totalmente donde te señalaba alguien mira ahí cayeron 300 personas tú conociste Siria antes y después correcto igualmente en Líbano varias veces he ido y he visto los estragos el país de mis padres verdad este siempre amenazado porque está en frontera con Israel que es como el gran policía que le cuida los intereses al imperio de los Estados Unidos en el Medio Oriente uno ha visto los estragos los estragos terribles de la actuación de la OTAN yo estuve en Libia previo a con la cita de Gaddafi ¿no? por supuesto sí este lo conocí en el año 2000 en la visita esa donde acompañé a Chávez a la gira de la OPEP a 11 países de la OPEP yo estaba recién electo diputado y él me invitó a esa gira yo acompañé al presidente Chávez en 25 giras presidenciales incluso siendo gobernador varias veces recorrí con él el mundo y vi su capacidad estadista y de adivinar estas cosas y de buscar con las alianzas multilaterales no unipolares que Venezuela quedase aislada y fuésemos víctimas de una ocupación militar por tener las reservas de petróleo más grandes del mundo agua, gas coltán, minerales sin embargo uno ve que tampoco esta gente que apuesta en esta burbuja a una guerra en Venezuela ha visitado no digamos Colombia Centroamérica no han estado en Honduras no han estado en Guatemala no han estado en Nicaragua nosotros hemos estado no han estado en la dictadura militar ellos que hablan de dictadura no han estado en la dictadura no han hablado con los sobrevivientes de la dictadura militar fascista que hubo en Chile que hubo en Argentina que hubo en Uruguay nosotros hemos hablado con todas esas víctimas con los movimientos nacionales de derechos humanos de esos países y tú no sabes el tesoro tan grande que es la convivencia pacífica evitar una una ocupación militar yo me hago una pregunta el que está clamando desde la red un teclado invisible en que ocupen militarmente Venezuela y aplauden cuando Donald Trump dice que la opción militar no la descarta en nuestro país ellos piensan que cuando caiga una bomba de esa va a caer y va a atacar solamente a un objetivo que ellos consideran a exterminar en este caso los que son del sector pro gubernamental o han apoyado socialmente al estado venezolano que nace a través de la constitución del año 99 no la bomba cae y mata los disparos caen y matan de manera indiscriminada producen mutilados viudas huérfanos luto destrucción barbarie y te digo algo alerta con cada palabra del presidente de Colombia y los grandes traficantes de armas y traficantes de la guerra porque el ataque hacia Venezuela es una cuestión de uno por la experiencia que uno ha tenido del mundo que uno ha recorrido uno ha hablado con sobrevivientes de estar años presos por estas dictaduras fascistas y gente que ha sobrevivido a guerras civiles y ese constante llamado esa manera de entrompar así como ahora Santos es el gran valiente por favor si has convertido a Colombia en un campo santo es el país con más activistas de derechos humanos asesinados en el planeta si te baja la proporción del número de habitantes cuando te hablo de activistas de derechos humanos luchadores campesinos estudiantiles obreros eso está en la cifra periodistas asesinados en México en estos países que ahora quieren ser la conciencia para acusar a Venezuela y propiciar una ocupación militar yo hablo de Colombia porque allá hay ocho bases militares estadounidenses donde los soldados estadounidenses tienen inmunidad pueden violar pueden violar a una niña a una mujer o matan a alguien no van a ninguna corte penal internacional ni en ningún tribunal ni dentro ni fuera de Colombia ojo con esto con su patencia ojo con esto aquí hay 6 millones de colombianos viviendo de varias generaciones propiciaron una invasión una ocupación militar contra Venezuela que pareciera lo que ahora desean implosionaron la mesa de diálogo ¿para qué? ¿para qué? y la llamada fue desde Bogotá para que el plan alternativo del cual habla Zapatero a quien todos aclamaban como un hombre de equilibrio ahora que van a decir que es quien este sea cual ¿cuál es el plan alternativo? la guerra la guerra no no de verdad yo lo dije en estos días cuando hablaba de la vía armada para la toma del poder o la vía electoral y el debate político así sea duro pero el debate de ideas ajá este siglo XXI por ahí hablan no Taregui Lanzahora está en contra de la lucha armada perdón ¿acaso cuando yo fui un combatiente guerrillero que estuvo a favor de la lucha armada? yo sí conocí al comandante guerrillero mucha honra al flaco Prada a Clever Ramírez Roja al propio Douglas Bravo yo no voy a renegar de mi historia como muchos renegados pero eso no yo defendí los derechos humanos de ellos y de sus simpatizantes y de gente luchadores sociales campesinos sencillos que estaban perseguidos a morir por un terrorismo de estado pero ven para acá en un momento como este de año 2018 ¿quién cree en una vía armada para la toma de poder en Venezuela? bueno entonces yo dije que organicen un frente guerrillero le pongan un nombre saquen un documento como hizo el Douglas Bravo el manifiesto de Irakara allá en Falcón ¿verdad? y dijo que quería seguir con la vía armada y no el repliegue táctico que planteaba el PCB y arriesgue su pellejo pero no ponga otro no ponga jóvenes a menores de edad a niños a niños soldados a matarse allí cuando usted está muy tranquilo y cómodo resguardado desde su casa oye no eso no es eso no es ni patriota eso no es humano eso es simplemente instigar al genocidio al exterminio de un grupo humano que somos todos los venezolanos por eso mi llamado siempre va a ser justo va a ser transparente a favor de la paz de la justicia del diálogo yo quitemos los nombres será tú dices que es este señor el que implosiona la mesa de diálogo pero él no es el único dirigente de la oposición aquí podrán hacer una nueva oposición porque ya esta fracasó a cual me refiero con todo el respeto oye la que apostó a la violencia la que apostó al derrocamiento de un presidente electo la que buscó diluir las instituciones democráticas entonces bueno mira podrán hacer una nueva oposición tú no lo sabes así mismo aquí no lo sabemos esperemos no lo sabemos lo que sí podrán hacer es el final de este programa por el día de hoy porque ya son las 12 de imagínate ya y el troleo qué pasó con el troleo bueno el troleo el troleo no se ha ido lo tenemos por allí pero el tema de la no sé si lo llegaron a montar no lo montaron no lo montaron pero lo vamos a dejar para la próxima mañana lo mostramos son las 12 de la noche nos tenemos que ir porque viene lindo pero se nos fue rápido el programa bueno Chavo invitado especialísimo en la noche el compañero el camarada el poeta Tare William Zaz que de noche es rockero y de día fiscal general de la república y sigue para adelante nosotros nos despedimos hasta mañana en la zurda de Chavo nos vemos mañana Chavo hasta luego gracias hermano muchas gracias y en Yare el sargento Freite toca guitarra entonces yo le dije enséñame vamos a ver yo soy zurdo entonces había que voltear la cuerda y está no déjalo así más bien una guitarra para zurdo porque el mundo cree los derechos creen que van a dominar el mundo aquí estamos los zurdos zurda conducta más nada zurda conducta la conducta